¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Después vamos a tener apertura, nombre de qué sé yo, de la columna. De este espacio. Claro, de este espacio. ¿Vas a venir siempre los viernes? Esa es la idea, estar con ustedes todos los viernes a partir de las 17 horas, acompañarlos. Ahora presentate. Para hablar sobre discapacidad. Claro. Preséntate, Ale Berlanga. ¿Qué sos? ¿Quién sos? Qué buena pregunta para hacer hasta ahora. Bueno, básicamente lo que puedo decir es que soy una persona a la que la discapacidad ha golpeado la puerta personal y entonces me permitió entrar a este mundo desde otro lugar, que no es solamente desde un punto de vista académico. Y bueno, desde que entré a... No es solamente, pero también lo, digamos... También es académico porque estoy estudiando, estoy ahora en cuarto año de la carrera de profesorado terapéutico para discapacitados mentales y motores. Entonces, bueno, digamos que estoy... Mi mundo, digamos, en el tema de la discapacidad, entró primero por la vía personal y luego a interesarme mucho más por conocer y profundizar el tema desde un punto de vista más académico. Alejandra no lo va a decir, pero es también ella una de las impulsoras y de las personas que logró, entre ella con mucha gente más, ¿no? Pero ella también, que se aprobara la adhesión de la ley de Mendoza a la ley nacional de discapacidad. Ahora sí, la adhesión de Mendoza a la ley nacional de discapacidad. Que le falta mucho a la ley nacional de discapacidad, pero bueno, hay que trabajarla entre todos y todas, ¿no? Sí, de todas maneras, esa ley, que es la 24-901, es una ley de prestaciones básicas, es decir, lo que señala son las prestaciones de tipo de rehabilitación, terapéuticas, educativas o asistenciales, que requiere una persona con discapacidad para ser atendida de manera integral. Pero esta ley es solo un aspecto, porque hay una cantidad de legislación en la Argentina, además de la convención internacional que la Argentina también firmó en el año 2006 y ratificó en el año 2008, que nos iguala y nos pone en un lugar muy interesante a nivel legislativo con el resto del mundo. Claro, me acuerdo que se usaban argumentos absolutamente irracionales en aquella época por parte de algunos funcionarios, como CEP, por ejemplo, que decía que es un gasto que no se podía afrontar como si la salud fuera un gasto. La salud es una inversión y es un derecho. Totalmente. Lo que pasa es que el tema de la discapacidad estaba muy alejada de todas las agendas. Entre esas agendas, la agenda de salud. La discapacidad no estaba tenida como un tema importante a avanzar y a entender de qué manera se podía atender a este sector social, que en Mendoza no es nada más, nada menos que prácticamente el 10% de la población. Claro, no es una minoría pequeña. No, no es una minoría social. Es un colectivo social interesante. Lo que pasa es que es un colectivo social invisibilizado históricamente, que ni en las obras sociales ni en los efectores del Estado se les ha dado respuesta adecuada durante muchísimo tiempo. Y se cebaron, digamos, hasta que tuvo el pueblo que salir a pelear por los derechos. Yo creo que eso es el efecto más interesante que tuvimos justamente en esta batalla, que por lograr esta adhesión a la ley 24.901, es justamente la adhesión social, el compromiso que empezó a tomar la gente, el impulso que tomó en los medios de comunicación y fundamentalmente la actitud de la población, del pueblo de Mendoza, que yo entiendo que se comprometió con el tema y empezó a estar en la boca de la gente. O sea, el tema de discapacidad en general es un tema olvidado. En los medios de comunicación prácticamente se escucha hablar de este tema cuando ocurre un proceso extraordinario, cuando es el día de. Si no, es un tema que pasa absolutamente inadvertido. Por eso para nosotros también tener este espacio todos los viernes para hablar de este tema es muy importante, porque nos estamos dirigiendo un colectivo social que estuvo durante mucho tiempo sin voz. Juan, ¿por qué es invisibilizado este colectivo ahí? ¿Qué es un temor que subyace, una negación para no afrontar que uno también puede quedar discapacitado, que uno puede tener un hijo discapacitado o una hija discapacitada? ¿Hay algo de eso? Yo creo que lo que hay detrás de fondo es una cuestión ideológica, que además es una construcción histórica. En esta frontera entre normalidad y anormalidad, que es una frontera histórica que se construyó con el tiempo, que por ejemplo, y a mí me parece importante remarcar esto, por ejemplo en Francia fue el gobierno francés quien indicó a dos psiquiatras que elaboraran alguna estrategia y ellos inventaron los test de inteligencia, los famosos CI, de coeficiente intelectual de medición, a Simón y Binet, dos psiquiatras que fueron los que a través de la elaboración de estos test determinaban quién podía estar escolarizado y quién no. Entonces, y esa fue una frontera entre normalidad y anormalidad. Y siempre la anormalidad, entendida desde esta mirada ideológica, que es de marginación, ¿no? Claro. Ha ocupado un lugar siempre periférico, donde la verdad es que no solamente ha sido de periférico, de exclusión, de ocultamiento. En otros periodos ha sido de exterminio. Claro. De asesinato. También me parece que es importante hablar de personas con discapacidad y no discapacitados o discapacitadas, porque lo fundamental es que son personas. Claro. Bueno, esto que vos estás marcando es muy importante porque la verdad es que todos nosotros sabemos que la forma de nominar tiene esta carga en la lengua que nosotros ponemos, tiene una carga ideológica y manifiesta en realidad la forma en cómo nosotros caracterizamos y entendemos al otro. Entonces, cuando nosotros hablamos de... Hoy, si se habla de discapacitados es un avance, pero en otras épocas se ha hablado de inválido, imbécil, minusválido, idiota, claro, el idiota, el imbécil, eran dos formas de nominar a las personas con discapacidad intelectual, ¿sí? La idiosia y la imbecilia. Y de esta carga muy, digamos, que pretende... es casi diente esa carga de estas palabras, pero me parece que también está la contraparte, que es cuando se trata de suavizar al máximo. Entonces se habla de personas especiales... Con capacidades diferentes. Con capacidades diferentes. Y eso lo único que hace es... Perdón, vos has trabajado muchísimo más, pero más que una afirmación, no es una consulta. Lo que hace no es un poco tratarlos de tontitos a las personas que tienen discapacidad. Yo creo que lo que se intenta es esto que vos decías, ¿no? Suavizar una situación que en realidad no se la quiere ver con claridad, ¿no? Que es que es una persona con discapacidad que tiene una dificultad orgánica, un déficit, pero que es una persona que si nosotros a la cual no le ponemos barreras sociales, obstáculos arquitectónicos, es una persona que se puede desempeñar en todos los ámbitos de la vida o en todos los ámbitos de la vida que ella pueda desarrollarse y quiera desarrollarse. Creo que esta mirada de personas con capacidades diferentes, personas especiales, etcétera, tiene que ver con esta mirada de suavizamos... De negación. Pero en realidad no estamos incluyendo, ¿no? O sea, no estamos mirando a la otra persona como una persona. Es como que uno está escondiendo el problema. Claro. Porque está diciendo pobrecito, pero quédate ahí. Sí, que es un problema porque genera la obligación por parte de las autoridades, de quienes se han responsabilizado y han jurado por Dios, la patria, los santos evangelios y qué sé yo más, cuidar de las necesidades del pueblo. Y esto de invisibilizar o tratar que no se vea tanto es realmente no hacerse cargo de ese juramento. Así es. Bueno, yo creo que en la Argentina, a partir del primer censo que se realizó entre los años 2002-2003, exclusivo para saber cuál población dentro de nuestro país presentaba algún tipo de discapacidad, que empezó a arrojar datos muy importantes, más la firma de la convención internacional, creo que estamos dando pasos hacia adelante, ¿no? Hay organismos como la CONADIS, hay una cantidad de organismos que están trabajando en favor de las personas con discapacidad. Y yo creo que, bueno, la misión de todos nosotros es aportar a que esto siga para adelante y en todo caso, bueno, estar con el ojo atento y crítico para realizar las propuestas también, ¿no? Que uno crea pertinentes. El hecho de que Germán Ejarque esté a cargo del Consejo Provincial de Discapacidad, Ejarque es una persona con discapacidad, ¿eso a ustedes les parece que va a ser positivo dado que él puede interpretar desde la vivencia personal qué es lo que, cuáles son los obstáculos que tiene una persona con discapacidad para desarrollarse? Mira, es un tema para mí complicado de responder, pero sí te voy a decir que el Consejo Provincial de Discapacidad, que es un órgano bastante reciente, no tiene tantos años de vida, inicialmente había personas que, pocas personas con discapacidad dentro del área, digamos, institucional, internamente. Yo festejo que hoy su presidente sea una persona con discapacidad porque creo que va a tener una mirada que es justamente la de este lado de la vereda, ¿no? Pero yo sostengo, y esto yo lo he planteado, lo conozco a Germán, estamos trabajando juntos, la única crítica que yo realizo es que el presidente del Consejo es elegido por el Ministro de Desarrollo y Derechos Humanos, y bueno, y muchos de los integrantes del Consejo son funcionarios de gobierno. Entonces, yo pienso que es muy difícil ser auditor, es decir, poder tener un ojo crítico cuando vos tenés que criticar a quien te eligió para ocupar ese lugar, ¿no? Claro, sos juez y parte. No podés morder la mano de quien te da de comer. Es muy difícil, pero ojo, con esto no quiero decir que la gestión que vaya a realizar Germán no vaya a ser positiva. No es un prejuicio. No, no, no. O sea, yo se lo he manifestado personalmente. Yo creo que es un dato importante a señalar justamente para que estemos atentos y para que este órgano, que es un órgano muy importante, cumpla la función que tiene que cumplir, ¿no? Ale, antes de que nos saque del aire la timba, quiero que más o menos nos digas cuáles van a ser los lineamientos de tu columna a lo largo del año. Bueno, la intención es abordar distintas temáticas dentro del tema de discapacidad. El tema de la legislación me parece muy importante porque esta es una instancia en que la gente debe conocer cuáles son sus derechos. Hoy hay una cantidad de legislación dispuesta para ser cumplida. El problema es que la gente carece de la información de cuáles son sus derechos. La intención es abordar qué cosas se están realizando en organismos, ir abordando... Y qué organismos, ¿no? Sí. Porque por ahí no sabemos. Como la Dirección Provincial de Discapacidad, poder explicar, por ejemplo, qué es el Certificado Nacional de Discapacidad, dónde se puede tramitar. La intención es ir abordando de manera crítica este tema y con abundante información para la gente para cumplir un servicio social. ¿Nos vas a decir qué tipo de discapacidades también se tienen en cuenta? Claro. La idea también es, por ejemplo, poder ir abordando este tema de qué es la discapacidad, qué tipos de discapacidad existen, cómo está legislado este tema. Y bueno, también ver cómo se toma desde el Certificado Nacional de Discapacidad, que este es un tema muy importante, ya lo vamos a ver más adelante, la tipificación de la discapacidad. Bien, además de la cobertura, más allá de la legislación, que en eso debería me parece estar inscrita, más allá de la cobertura social, hay muchos elementos que hay que tener en cuenta en este tema de personas con discapacidad y es cómo está, digamos, planteada la ciudad en que vivimos para que una persona con discapacidad tenga la posibilidad de movilizarse. La accesibilidad, sí, sí, sí. Eso es otro tema. Edificios, medios de transporte, bueno, hay infinidad de... Infinidad de temas. Porque justamente son todos los temas que nos discurren a nosotros, que transcurren por nosotros, pero a una persona con discapacidad, que habitualmente se le ven sesgados las oportunidades de participación social justamente por estas barreras. ¿Viste que los ómnibus que venían con la posibilidad de usar sillas de rueda nunca se usaron? Pero es que, claro, es que la mayoría de los ómnibus tienen rotas sus plataformas, no recuerdo, rampas, sus rampas, cuando deberían estar en funcionamiento o en forma permanente, porque convengamos que tampoco son todos los colectivos los que las tienen. Así que los que las tienen deberían tenerla en funcionamiento, pero bueno. Ahora yo no sé si me animaría si estuviera en una silla de ruedas a usar ese servicio público, porque me asustaría realmente, por la falta de criterio de mantenimiento que tienen esos colectivos, ¿no? Mirá, yo creo que son tantas las cosas en las que hay que empezar a ser críticos, el tema del transporte, el tema de la accesibilidad a distintos lugares, el tema de la salud, del acceso a la salud y como los efectores públicos están trabajando, son innumerables temas que creo que, bueno, vamos a tener que abordar de a poco para poder ir aportando socialmente a esto. Muy bien. Nos tenemos que ir porque ya vino la timba, ¿viste que nos echan? Muy bien. Ale Berlanga, muchísimas gracias por formar parte de nuestro equipo, te esperamos el próximo viernes. Gracias. Muy interesante. Chao. Chao, gracias.